Hoy para presentar una actividad que nos parece una actividad relevante dentro de la programación del XXIII Festival Internacional de Música y Arte Escénica, como es nuestro conocido y famoso y reconocido FIMAE 2021. En esta cita cultural inédita en la ciudad hasta ahora forman parte un elenco de artistas, solistas, cantautores, grupos de rock, que durante los próximos días 8, 9 y 10 de julio tendrán la oportunidad de ofrecernos su arte, su talento, su música, su investigación y todos sus conocimientos agrupados de tres en tres, empezando desde el día 8, después les diré cuáles van a ser en los días determinados, lo que supone sin duda una apuesta por los artistas locales, la música local, las composiciones. En definitiva, detrás de un compositor musical, de un cantautor, pues siempre hay un trabajo ímprobo vinculado, no solo a las letras, sino también la apuesta en escena. En definitiva, nos satisface muchísimo al área de cultura contar con estos jóvenes talento que están triunfando fuera de Linares, fuera de nuestra provincia e incluso en España. De hecho, alguno de ellos no ha podido estar este año aquí porque ha tenido un contrato en Madrid. Lo que quiero decir, a modo de síntesis, es que esta actividad nos llena de alegría, nos reconforta y nos anima a seguir promoviendo este tipo de actividades, porque es verdad que durante muchos años la programación cultural se ha hecho entendiendo para un público ya más maduro, no mayor, sino más maduro, y la apuesta de este año por nuestros jóvenes tiene que ser algo que siempre un hito, que genere futuro y que se pueda desarrollar, como ya se hacía en esta ciudad en los años sesenta, primeros de los setenta, a través de un festival de música ligera, que a los que estáis aquí ninguno os acordáis, y yo lo he leído en la hemeroteca que existía en Linares, en nuestra ciudad, y que incluso el primero de ellos lo inauguró un incipiente Rafael con apenas veintipocos años. En definitiva, nosotros desde el área de cultura, en una apuesta importante por el joven talento musical, hemos hecho una programación durante tres días que va redistribuida de la siguiente manera. El jueves ocho abrirá el cartel la banda de Indipoc, en español, Carlitos Sojas y los Betabeles, seguido del grupo de rock a Tommy Limón y cerrando la actuación Sergio Tudela, que nos acompaña hoy. Incluso ya he visto que han entrado después más participantes. El viernes nueve, igualmente, a partir de las nueve de la noche, comenzará el cantautor Tony Dublé, seguido del grupo de rock acústico de Órdago y cerrando ese día meletado con su espectáculo Apolo. Los tenemos aquí y ahora ellos podrán ir desarrollando y escudriñando esta actuación. Y, por último, el sábado 10 de julio, también a partir de las nueve, arrancará el concierto la banda de Paul Soule, Teresa Muth, seguida de la voz de Macarena Fernández y cerrando el festival la cantante Sara Ester. Entendemos que las circunstancias actuales del aforo en el teatro no son las que nos gustaría a todos, por lo que el aforo es limitado, como no puede ser de otra manera, y será a través de invitaciones que podrán recogerse desde mañana mismo, 2 de julio, en la taquilla del teatro durante los días de actuación. Es decir, los días 2, 3, 8, 9 y 10, en horario de mañana de 11 a 1 y en horario de tarde de 7 a 9. Con todas las medidas de seguridad, como no puede ser de otra manera, pero aún sabiendo que podrían quedarse gente, personas, con el anhelo o la necesidad de poder acudir, pues vamos a retransmitir los tres espectáculos vía streaming, para que nadie se quede sin poderlo disfrutar y que a la vez se quede en el área de cultura como un legado. Se podrá ver a través de las redes sociales Cultura Linares, en ese mismo instante en directo y después en diferido. Bueno, pues a modo de resumen, como he dicho al principio, es una apuesta que nos llena de ilusión, de satisfacción, que cubrimos un hueco que entendíamos que en el Festival Internacional de Música y Arte Escénica no había estado en los años que nos han precedido, que son ni más ni menos que 23, y que viene a recoger en un ramillete de cultura, de música, de talento, de poesía, de diversidad, de alegría, pues todo lo que nuestros jóvenes son capaces de ofrecernos en sus actividades culturales y artísticas. No sé si me ha quedado algo en el trintero. Tenemos aquí a dos de ellos. Podemos interactuar de que se sienten otros, si tienen curiosidad, cuál va a ser su espectáculo. Entiendo que todos tienen la ilusión de que sea una sorpresa, pero lo que sí les garantizo es que todos y cada uno de ellos van a poner ahí su corazón al cien por cien, para que el público salga no satisfecho, sino encantado. Y que ojalá no nos atrevimos a ponerle primera edición, pues porque no nos atrevimos, pero bueno, pero sí que está en el anhelo de esta concejalía consagrar esto, incluso separado del FIMAI, para que pueda ser un encuentro cultural desvinculado del FIMAI con identidad y personalidad propia para años sucesivos. Gracias a la de Cultura, el Ayuntamiento, que haya juntado a un puñado de ilusionadores, de gente que tiene muchas ganas de actuar, de aquí hacerlo en su tierra. Y bueno, siempre una responsabilidad también. Enfrente está tu tierra, tu público. Y la verdad que para mí es un placer poder compartir escenario ese día y hacerlo también con todos los artistas que hemos podido estar ahí. Y bueno, pues… Creo que es un privilegio, ¿no?, poder formar parte de un festival internacional en nuestra ciudad. Y la verdad es que, bueno, cuando nos contactaron del área de Cultura, nos reunimos con Ángeles y con todos ellos. Cuando nos contaron la iniciativa, bueno, nos pareció una idea fabulosa, increíble, ¿no? El dar cabida a la cultura local en un festival internacional que se hace en nuestra ciudad, creo que es increíble. Y más pisando también las tablas del Teatro Cervantes, por donde han pasado tantos grandes artistas y tantas figuras representativas, ¿no? Y bueno, igualmente agradecer al área de Cultura por dar cabida a la cultura local. Y lo bueno es que, bueno, es la primera vez también y se va a hacer durante tres días consecutivos música en directo, que eso, bueno, es increíble, ¿no? Así que animar también a todo el mundo a que asista, cualquiera de los tres días, tanto jueves, viernes o sábado, porque creo que, bueno, no va a dejar indiferente a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!